Como que aquí falta algo, ¿no? Ya sé, ¿cierto? Ya estamos en diciembre. Un segundo. Ahora sí. Hola a todos, como habrán visto en el título, hoy toca el análisis de la doctora Yosano Akiko. Y como siempre les digo, yo no soy especialista en el área de la salud mental, así que la crítica constructiva es bienvenida. Además, quiero darles las gracias por todo el éxito que me desearon durante esa semana muy pesada que tuve. Muchas gracias. Y bueno, nada, decirles ahora que viene mucho spoiler del manga, así que queden admitidos. Comencemos. Yosano Akiko es una usuaria de habilidad la cual la desarrolló a una tierna edad, y producto de esto fue reclutada por un joven Moriogai para asistir como enfermera durante la guerra. Siéndolas bajo la manga del ejército japonés, ya que gracias a ella tenían soldados prácticamente inmortales. Sin embargo, pronto, Yosano se dio cuenta de que estaba viviendo en un ciclo sin fin de sanar a sus pacientes y enviarlos a la muerte de nuevo para que vuelvan a ser atendidos por ella. Y en un punto, para su joven mente, esto se hizo intolerable. Negándose a querer curar a los heridos, sin embargo, fue forzada a seguir. El estrés en Yosano en este momento fue muy alto y tomando en cuenta de que estaba entrando a la adolescencia y que, además, los soldados querían deshacerse de ella ya que consideraban que era su presencia la que hacía que la guerra siguiera, es que todo este suceso generó un impacto mucho más fuerte en su mente. Sin embargo, no es hasta el suicidio de uno de los soldados que ella finalmente colapsa y entra en un cuadro depresivo hasta que termina la guerra. Durante este cuadro, Yosano se aísla del resto de la gente, quedándose en la base que quedó abandonada y siendo arrestada tras la guerra, y no sale de ahí hasta que Rampo llega a rescatarla. Sin embargo, ella no quiere salir, pero se convence al ver a Fukuzawa luchar contra Mori. Este hecho, por lo menos para mí, es de suma importancia, ya que vio que alguien valoraba su vida, y no simplemente como una herramienta como lo hacía Mori. Es aquí que Yosano adquiere una nueva perspectiva de vida, pero como no sabemos qué ocurrió después con ella, podemos decir que le tomó algo de tiempo superar todo lo que vivió en la guerra. Y por lo que podemos ver en el manga, es algo que le afecta mucho, ya que no quiere volver a ser utilizada por Mori. Es posible que todo lo que pasó le haya generado un estrés postraumático. Sin embargo, este no es tan marcado como lo que vemos en Atsuchi, ya que ella no revive episodios traumáticos en su día a día como lo hace el hombre tigre, pero sí se molesta mucho cuando Mori confiesa que quiere otra concubina, que así le decía Yosano cuando era chiquita. En el manga además, podemos ver que el hecho de no haber podido salvar al soldado que le dio su broche de mariposa, fue un evento traumático, al punto de que cuando el hermano del soldado quiso venganza, ella se iba a dejar ejecutar en el lugar, porque sentía culpa, ya que la carga de salvar vidas en aquella guerra recaía especialmente en sus hombros. Además de este cuadro depresivo, podemos decir que la doctora Yosano Akiko es una persona sádica. Una persona sádica es aquella que disfruta de lastimar y humillar a otras personas, y Yosano disfruta de aplicarle sus tratamientos a los miembros de la agencia. Sin embargo, esto, en lo que a mí respecta, tiene otro sentido, además del placer que pueda sentir haciéndole sufrir, ya que el traumarlos con este tratamiento les hace darse cuenta de que es mejor cuidarse y no abusar de la habilidad que ella posee, tal y como pasó en su infancia, donde llegó a curar a 80 soldados a la vez. Su personalidad sádica sale a la luz también cuando sufre de algún maltrato, o cuando es momento de proteger a la agencia, como pasó con el tipo con el que chocó a Tsuchi, o cuando iba a pelear con Chuya, o cuando torturaron al señor del café. Creo que se entiende la idea. Lo que me hace pensar que es probable que sufra de trastorno límite de la personalidad. El TLP es una condición psiquiátrica seria y compleja, caracterizada por alteraciones en distintos aspectos psicológicos, desregulación crónica de los afectos, inestabilidad de la autoimagen y de la identidad, inestabilidad en las relaciones interpersonales y pobre control de los impulsos. Sin embargo, no puedo asegurarlo porque este presenta tres componentes clínicos principales, un inestable sentido del yo, un alto nivel de impulsividad y una elevada inestabilidad afectiva. Podemos ver tanto en la serie como en el manga que Yosano tiende a ser algo impulsiva, pero al menos yo no noto las otras características, y tampoco creo que encaje con un trastorno de identidad disociativa, ya que las personalidades en estos casos suelen tener características diferentes, mostrando cambios de voz y actitud, y algunas veces estos son bien marcados. Y bueno, aquí concluye el análisis de la doctora Yosano Akiko. Les recuerdo nuevamente que yo no soy especialista en el área y... Y eso, puedo estar equivocada en los diagnósticos. Además, antes de despedirme, quiero dejar un saludito a Ignacio Pérez Valet Montiers, quienes acertaron en cuántos años cumplí el 28 de noviembre. Sí, yo cumplí 24 años. Así que, felicitaciones. Además, quiero darles las gracias por todos los saludos que me dejaron. De verdad, me llena el corazón de alegría ver todos esos comentarios. Y bueno, quiero decirles que los quiero mucho, y este ha sido el video. No olviden comentar, dejar su like, y bueno, suscribirse si no lo han hecho, y activar la campanita. Eso ha sido el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Como siempre, aquí, en este espacio, en este espacio ya decorado de Navidad. En este espacio ya decorado de Navidad, les dejo un videíto recomendado para que puedan pasar el rato. Y ahora me despido, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.